¡Vamos! En tus ojos lindos hay un mundo para mí Un meteorol que no sabe a dónde ir Soy como una rosa que florece en soledad Y que trajo lluvias, hasta el éxito de sal El fin de la vida, pero fue caro en el mar Y la luna roja nos enamoró de más Yo para usted y yo, me quedaba ahí nomás Después de esa noche no nos vimos nunca más Un recuerdo como un cuadro de jacar Sinforía es posible de flipar Eléctrica 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 Noche de miradas, desplendón y cielo azul Vi tus ojos lindos, tu mirada de mujer En tus ojos lindos hay un mundo para mí Es un mundo entero que no sabe a dónde ir Soy como una rosa que florece en soledad Y que trajo lluvias, hasta el éxito de sal El fin de la vida, pero no puede tomar Y la luna roja nos enamoró de más No parecido que quedaba ahí nomás Después de esa noche no nos vimos nunca más Un recuerdo como un cuadro de jacar De esa noche no nos vimos nunca más Un recuerdo como un acud de jacar ¡Suscríbete!